Bueno, ha tenido hoy en la conferencia de prensa algunas declaraciones que creo yo nos dejan un mensaje dentro de todo. Sí, reconoció algunas cosas, ¿no? Con el tema de la unión de grupo, que recordemos fue una de las grandes fortalezas que tuvo Alianza Lima para conseguir el título del 2021. Y por otro lado, ya que Analu también mencionaba, digamos, el posible once, es que se ha adaptado también a un nuevo sistema de juego, ¿no? En Alianza Lima. Sí, en realidad es una alianza que en el campo sufre algunos cambios, ¿no? Porque termina jugando, empieza con línea de tres, pero termina con línea de cuatro, ¿no? Sin tener laterales netos, en el caso, bueno, de Lagos, pero Mora no es un lateral neto. Y que ha sufrido bastante en los partidos Alianza, ¿no? Es una alianza, digamos, casi con el mismo plantel del año pasado, pero que ha sufrido bastante esta temporada. No tuvo un buen inicio, ¿no? O no tiene, porque además que no es el alianza sólido atrás, creo que tiene niveles individuales que tal vez no están en su mejor momento como el año pasado. Desde campos, que tal vez no está tan seguro atrás. En el medio también, por ejemplo, creo que lo de Jairo Concha no empezó de la mejor forma. Esperemos cómo regresan también los jugadores luego de esta convocatoria en la selección. Y una cosita, porque hace un ratito nada más, River Play compartió un parte médico y hay dos jugadores que han dado positivo por COVID-19. Pablo Díaz y José Parabela, así que ellos no han terminado. Me informa la producción que tenemos esa información, así que vamos a colocarlo en pantalla para ir revisándolo precisamente a lo que mencionabas, Nair, el parte médico. Entonces, confirmado que Pablo Díaz y Parabela han dado positivo al testeo de COVID-19, así que se va a esperar precisamente el resto de exámenes que se pueda realizar el plantel. Pero son las dos bajas para el partido contra el equipo de Alianza Liga. Canal exclusivo de Movistar TV